¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar, este es un programa más de periodismo independiente. En esta mañana, 25 de febrero de 2016, tengan una cordial bienvenida a este subprograma. Bueno, hoy celebramos a Bertando, Cesario, Claudio, felicidades a todos aquellos amigos con el nombre de Claudio, Daniel, Diodoro, Donato, Ireneo, Justo, Justo, que conozco a un muchacho que se llama Justo, muy muy guapo, felicidades a él, Nicéfaro, Papías y Romeo. Y bueno, pues déjenme decirles que en esta mañanita reciban un fuerte abrazo y no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través de Twitter, arroba Tere Mi Delega, Facebook, Mi Delegación, Vida Metropolitana, arroba gmail.com y a través del canal de YouTube, Teresa Salazar. Y bueno, vamos con lo que son los principales diarios de México, los noticieros, a ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen el día de hoy. Y bueno, el Reforma nos dice, es Fuma, Veracruz, 368 millones de pesos. El Papa Francisco suspendió todas las audiencias previstas para la mañana de este jueves por algunas líneas de fiebre y reposa para recuperarse, informó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. La prensa dice, en Fría Ana Cuatro, en un departamento que se encontraba en proceso de extinción de dominio por la Procuraduría General de la República, por detener en ese lugar a narcomenuristas, fue utilizado por integrantes de la delincuencia organizada para cometer un cuadruple asesinato. Entre las víctimas se encontraba una mujer. La jornada, fija hacienda, atractivo margen de operativos a participantes. Uno más uno, entrega salud, repelente de mosquitos embarazadas en San Luis Potosí. Polémica, Javier Duarte obligado a dejar su cargo. Milenio, investigación por los 43 es amplia y abierta. Peña Nieto en Iguala. La crónica, la tragedia no puede marcar a Iguala, Enrique Peña Nieto. Y a los criminales se les derrota con el fortalecimiento de las instituciones. La razón, el Papa Francisco miente, acusan los padres de los normalistas. Impacto, la ley, la mejor ruta hacia el futuro. Esto lo comenta Enrique Peña Nieto. La radio con mayor penetración en México. La profesora investigadora de la UNAM anuncia la presentación del libro Homo Audiens, número 2, conocer la radio, textos teóricos para aprenderla, del cual es coautora en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Escuelas suspenden clase por influencia. El Sol de México, estamos preparados, no vemos el 5 de junio, dice Pan y PRD al PRI. Excelsior, el Papa tiene fiebre y suspende audiencias de este jueves. 24 horas, atoradas, 300 solicitudes de juicio político. Van tras Duarte, descongelan juicio político 24. Javier Duarte se reúne con Osorio Schoenck en privado. Candidaturas viven un nuevo episodio. Parque Nacional planea sacrificar a 200 leones por superpoblación. El financiero, pobreza laboral, disminuyó 1.97% en 2015. Poneval, el economista, riesgo, país en México. Y bueno, el día de hoy se llevará a cabo la conferencia, la cultura cívica como fundamentos de la democracia en el mundo. Y quédense bueno con estas palabras de lo que es el presidente Enrique Peña Nieto, que dio el día de ayer en la conmemoración del 195 aniversario del Día de la Bandera. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Señor presidente de la mesa directiva del Senado de la República, señor magistrado representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor secretario de la Defensa Nacional, señor secretario de Marina, señor gobernador del Estado de Guerrero, integrantes del gabinete del gobierno de la República, autoridades civiles y militares, particularmente saludo a los jóvenes estudiantes que hoy están presentes en esta ceremonia cívica de honrar nuestra bandera. Saludo a todas las familias que hoy aquí están reunidas y desde aquí saludo a los habitantes del pueblo de Iguala por su participación en este homenaje que hoy rendimos con nuestra bandera nacional. Por haber presenciado un desfile cívico-militar hoy por la mañana y estar presentes en todo este homenaje cívico de memoria y recordación y homenaje a nuestro lábaro patrío. Señoras y señores, hoy nos reunimos aquí en Iguala, donde se definió nuestra independencia y nació nuestro lábaro patrío para conmemorar el 195 aniversario del máximo símbolo de nuestro país, la bandera nacional. En un día como hoy, de 1821, se proclamó el plan de Iguala para concretar la independencia de nuestra patria. Poco después, Vicente Guerrero e Itumbide decidieron conformar el Ejército Trigarante enarbolando por primera vez los colores que hoy dan identidad a todos los mexicanos. Nuestra bandera es el símbolo de la unidad nacional. En ella se ven reflejados las mujeres y hombres que dan vida a nuestra patria. en nuestra insignia nacional doblan fuerza los valores y aspiraciones de 120 millones de personas. En nuestra bandera se proyecta todo aquello que nos hace sentir orgullosamente mexicanos. Nuestro escudo nacional que hoy ocupa el lugar central en ella no solo nos recuerda el origen indígena de nuestra patria, también refleja la valentía y el espíritu de lucha que nos han distinguido como nación. En el largo camino del México independiente nuestro país ha superado grandes retos y desafíos. De cada uno hemos salido fortalecidos. Desde aquellos años de lucha por nuestra independencia a cada generación le ha correspondido pido demostrar su amor y lealtad a la patria siempre guiados por nuestra bandera nacional. Verla aondear en todo lo alto reafirma nuestra identidad y pertenencia a una cultura única en el mundo. Pero sobre todo nuestra bandera nos inspira a dar lo mejor de nosotros cada día. Gracias al trabajo de los mexicanos que nos han precedido hoy México es una de las naciones más respetadas del mundo. Es valorada por el estrendor de su pasado y seguida con atención por su futuro prometedor. Y bien como todo país aún tenemos pruebas por superar es importante valorar y resaltar las fortalezas que definen a nuestra nación. Después de un siglo XIX convulso una dictadura y una revolución los mexicanos hemos disfrutado de más de ocho décadas de estabilidad política en las que el poder se ha transmitido de manera ordenada y pacífica. pocas naciones pueden decir lo mismo. Esta estabilidad hoy también está presente en nuestra economía. Llevamos dos décadas fortaleciendo nuestros fundamentos macroeconómicos con finanzas públicas una política monetaria autónoma y un sistema bancario sólido. Sin duda otro patrimonio de nuestra nación son instituciones. La constitución de Apatzingán la de mil 1824, 1857 y 1917 así como el impulso del México post-revolucionario nos han permitido construir un país en el que son realidad la disminución de poderes el federalismo emblemáticas instituciones públicas y órganos constitucionales autónomos. Otro valioso activo del México de hoy es su democracia. Desde el voto de la mujer y la reforma del 77 hasta la reforma político-electoral de 2014 México ha vivido un cambio cualitativo innegable en su vida democrática. Hoy todos sabemos y hemos sido testigos de que el voto de los ciudadanos cuenta de que la alternancia es parte de nuestra normalidad democrática y de que la participación ciudadana promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestra apertura al mundo es otra fortaleza del México del siglo XXI apertura al comercio y a la competencia pero también apertura a las ideas y a la crítica a las preferencias y a las diferencias cada una de estas fortalezas por sí misma es un auténtico motivo de orgullo sin embargo el mayor orgullo y patrimonio de México ha sido este y será siempre su gente los mexicanos somos un pueblo alegre y generoso trabajador y talentoso un pueblo responsable y comprometido que ama a su patria y ama a su bandera el mejor ejemplo de ello son las mujeres y hombres que integran nuestras respetadas y estimadas fuerzas armadas los soldados marinos y pilotos de México son personas leales valientes y profesionales siempre al servicio de la patria siempre preparados para defender nuestra bandera nacional y todo lo que ella representa nuestras fuerzas armadas han sido del pueblo y siempre están dispuestas a servir al pueblo señoras y señores a lo largo de la historia nacional los mexicanos hemos constatado una y otra vez que la mejor ruta hacia el futuro es el camino de la ley y las instituciones precisamente los lamentables hechos ocurridos aquí en Iguala en septiembre de 2014 evidenciaron la necesidad de seguir avanzando por esta ruta desde entonces durante un año y cinco meses el Estado mexicano ha desplegado un acto de esfuerzo institucional para procurar justicia a partir de una investigación profunda transparente y abierta contando incluso con la colaboración de diversas instancias internacionales Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia nacional no puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos su gente merece ser conocida por sus fortalezas por su calidez y su firme carácter para alcanzar logros en favor de su comunidad con este propósito estamos trabajando con el gobierno de Guerrero para crear condiciones de seguridad y desarrollo para su población con este ánimo el gobierno de la república seguirá impulsando transformaciones que permitan fortalecer las capacidades del estado mexicano en todos los ámbitos de la vida de la vida nacional el objetivo es crear las condiciones para asegurar un piso básico de bienestar a toda la sociedad mexicana que garantice oportunidades de desarrollo para todos necesitamos seguir construyendo un piso básico de bienestar que reduzca la identidad y fortalezca la cohesión nacional que nos una y nos dé identidad y como hoy nos une y nos da identidad nuestro lábaro patrio nuestra bandera nacional en este propósito todos tenemos algo que aportar todos tenemos una responsabilidad que desempeñar todos estemos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para seguir construyendo una mejor nación muchas gracias bueno aquí las palabras del presidente enrique peña nieto ayer en la conmemoración del 195 aniversario del día de la bandera y bueno entre otras cosas este comentó que felicitó a los marinos son personas leales son personas pues confiables también en este sentido y el día de hoy se va a presentar va a tener una reunión en la residencia oficial de los pinos a las 2.30 horas de la tarde a las 14.30 con el vicepresidente de los estados unidos de américa josep biden estaremos pues al pendiente de esta reunión y bueno seguimos con lo que son nuestras noticias sobre finanzas el cambio y tenemos que bueno el dólar se vende en 18.47 pesos se compra en 17.72 pesos espectáculos deportes y en torno a los espectáculos pues estamos a tres días ya de la premiación de los óscares y bueno estaremos pues súper al pendiente de lo que es si se gana Leonardo DiCaprio el Oscar a mejor actor y estaremos pues siguiendo esta cobertura o este evento y expertos reflexionan en el escenar en torno al trabajo de Bowie el trabajo creativo del músico británico David Bowie será movido de reflexión del 25 al 17 de este mes durante el desarrollo del programa el H2 hombre que cayó a la tierra que incluye un concierto conferencias películas y sesiones de escuchas en torno a ese emblemático artista y Make Up Woman busca alianza con fundaciones a favor de la mujer la puesta en escena Make Up Woman que abunda en el caso de violencia contra la mujer busca alianza contra las fundaciones que apoyan a quienes viven el maltrato psicológico emocional y físico estamos totalmente abiertos a la posibilidad de trabajar en conjunto con alguna fundación nos gustaría mucho que se acercara a nosotros las mujeres que han sufrido de violencia incluso también los hombres comentó a Notimex la protagonista del montaje Fernanda Castillo deportes y bueno en cuanto a los deportes tenemos que el Atlas sucumbe ante Cholos en Copa Abierta y no amarra Chivas cuartos de final y da Tigres primer zarpazo en cuartos de Conca Champions también se enbrindan Morelia y León en Copa y bueno en cuanto al clima tenemos que el Sistema que el Sistema Meteorológico Nacional nos dice que no hay potencial de lluvias fuertes durante las siguientes tres horas las imágenes de satélite muestran nubosidad media y alta en la península de Baja California y el noreste del territorio nacional y nubes bajas en el oriente y sureste del país con potencial de lluvias aisladas o lloviznas en las próximas tres horas por otro lado prevalecerán vientos con rachas que pueden alcanzar 50 kilómetros por hora en el sur del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán y de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec también la masa de aire fría asociada al frente frío número 40 nos dice que hay temperaturas menores a menos 5 grados centígrados con heladas en zonas montañosas de Chihuahua Durango Zacatecas así como evento del norte con rachas de viento cercanas a 80 kilómetros por hora y oleaje elevado en Oaxaca y Chiapas y bueno en la ciudad de México tenemos intervalos nubosos con 25 grados centígrados la máxima 8 grados centígrados la mínima Monterrey intervalos nubosos con 24 grados centígrados la máxima 10 grados centígrados la mínima Quintana Roo intervalos nubosos con 26 grados centígrados la máxima y 15 grados centígrados la mínima Veracruz tenemos cielo despejado con 26 grados centígrados la máxima 16 grados centígrados la mínima, Miami, Florida, tenemos cielo despejado con 24 grados centígrados la máxima y 13 grados centígrados la mínima, New York, cielos cubiertos con 14 grados centígrados la máxima, 2 grados centígrados la mínima y a todos aquellos que nos están escuchando en Londres, hoy tenemos cielos cubiertos con 8 grados centígrados la máxima y 0 grados centígrados la mínima. Y bueno, en cuanto a cuestiones de vialidad, vayan tomando sus precauciones porque este jueves esperan tres manifestaciones en la Ciudad de México, las marchas se prevén en las calles de la zona centro y sur de la Ciudad de México, se pide tomar posprecauciones y también desde la mañana un grupo de jóvenes encapuchados queman contenedores de basura en una barricada colocada a la altura de Auditorio Che Guevara en la Facultad de Filosofía y Letras para denunciar el levantón de uno de sus compañeros. En el lugar arrojan cohetes y bombas molotov. En redes sociales también se reporta el cierre del circuito escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM a la altura de la Avenida de los Insurgentes, por lo que se pide también que vayan tomando sus precauciones y tomen avenidas alternas. A través de este perfil también de Facebook de Operaciones Especiales México se informa que en CEUF también fue incendiada una unidad por los ocupantes del Auditorio Che Guevara porque ayer levantaron a uno de sus compañeros. Y bueno, en este momento es todo. Estaremos al pendiente de esta nota y cómo se va resolviendo esta problemática. Por el momento los dejo. Vayan desayunando. Tengan un buen provecho. Les mando un abrazo. Saludo a toda aquella gente linda. Sobre todo le envío a nuestro gran seguidor Don Carlos. Un abrazo, un beso y muchas gracias por seguirnos. Háganos todos sus comentarios a través de las redes sociales. Y bueno, mi nombre es Teresa Salazar. Esto es un programa más de periodismo independiente. Que tengan un excelente día. Gracias.